Un atanganay por poquito, dale que no soy yo. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Facebook Live a través de Lucha Libre Online y más de 26 páginas aliadas, páginas que comparten la pasión, el amor hacia la lucha libre y hacia ustedes, nuestra gran familia, la fanaticada de la lucha libre. ¡Wow! A pesar de que me estoy recuperando lo de la voz y todas las producciones que llevo de hace tiempo, que no descansamos, con lo de Space TV, las giras en persona, los triunfos en Bogotá, Colombia, todos los triunfos que estamos haciendo en México, lo de Misterio Manía, ayudando también a nuestros hermanos en Puerto Rico de la CWA, Christmas Showdown, es este fin de semana, Centro de Convenciones. Hoy, dale share, dale like para que participes. Tú te puedes ganar dos boletos para el ticket, para el boleto más caliente del show más grande en la historia de la CWA, la empresa del pueblo. Diez años de historia. Estrellas comienzan a abrir las alas en grande y créanme que cuando yo le digo en grande, esta cartelera que presentan en Christmas Showdown cuesta un ojo de la cara. Hay tantas, tantas estrellas. Me hubiera gustado tener más el tiempo para yo resaltar más de las atracciones que tienen, pero desde un Bullet Club Maddie's Girl a un legendario DX member como Badass Billy Gunn, a un campeón de la NWA, a un Star Roger, el campeón de la CWA que triunfó en Misterio Manía en la lucha de escaleras. Si vives en Puerto Rico, este es un momento que tienes que aprovechar para darle una ayuda a la lucha libre en Puerto Rico. Lo comenzamos en Misterio Manía dándole publicidad a la Ídolo A, que tiene sus tres carteleras Impacto Total Tour en enero y a nuestros hermanos de la CWA. ¿Por qué? Porque esta es la oportunidad que la lucha libre vuelva a seguir estando en grande en Puerto Rico. Puerto Rico tú te lo mereces, así que esperamos que respaldes a CWA Christmas Showdown este fin de semana. Hoy tú te puedes ganar dos boletos para el evento. Todo lo que tienes que hacer es darle like, darle share. Y aquí entramos oficialmente a darle las gracias a todos los que se están uniendo a este SmackDown Report. ¡Wow! Son estas noches donde uno tiene que decir bravo, bravo, bravo. Yo siempre digo, cuando WWE, it's on, it's on. Cuando esté encendida WWE, no hay quien la detenga. Y esta fue una noche tremenda. Esta noche me gustó tener a Becky the Man al lado de los comentaristas. Me gustó el hecho de que no la dejaran hablar. Creo que esa no es Becky, estando de comentarista. Creo que ese era su porte. Y si había algunas dudas de que iba o no a estar este domingo, se disiparon esta noche. Porque recuerden que la gran pregunta que me hacía la gente es, ¿le habrán dado luz verde a Becky the Man para que este domingo participe? Participe. La gente me decía, Hugo, fanáticos que compraron boletos para verla en persona, me decían. La gran desilusión es ir allá sin saber que ella va a estar luchando. Yo creo que esta noche, después que aguantó los golpes de Asuka, boom, 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 sobre la reina Charlotte, sobre ella con los palos Kendo, quedó contestada la pregunta de que Becky the Man is back, está de regreso, y que este domingo TLC nos debe, y debe y promete ser una noche tremenda de lucha. Estoy muy entusiasmado con el pay-per-view de este domingo. Felicito a WWE esta noche por el evento de SmackDown. La verdad es que me gustó lo que vi. Aunque no fue lucha, lo dije y lo repito, el promo de Lars Sullivan, wow, es old school, me recuerda los tiempos de Ed Strangler Lewis, que eran los principios de la lucha en los Estados Unidos de Norteamérica, en los tiempos que la familia Lutero se enamora de lo que ve en la frontera de México con lo que es el Ariel de Juárez, el Paso Texas, y le da a la familia Lutero por llevar la lucha libre a México. Yo siento que este es el old school villain, Lars Sullivan, el que caiga en SmackDown o en Raw. Tienen ahí un luchador villano para sacarle punto. Vamos a ver lo que pasa. Y así comenzamos oficialmente esta transmisión de SmackDown Report, donde tiene que ser que lo de la reina Charlotte, Aska y Becky LeMann se robaron el show. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al SmackDown Report en una noche donde creo que deben estar ustedes contentos. Vamos a escuchar sus comentarios. Les recuerdo que está a la venta mi libro Atangana Ring de Tentaciones, Amazon.com Atangana Ring de Tentaciones. Es lindo ir a Bogotá, Colombia o a las ciudades en México en el momento que los fanáticos se acerquen con el libro en diferentes países. Gracias por el respaldo y la promesa de que ya sea predicando o narrando luchas o produciendo eventos. Si usted tiene el libro, Hugo Sabinovich se lo va a firmar. Gracias por estar con nosotros. Esto es Facebook Live. Gracias a todas nuestras páginas. Aliadas, un programa. Yo creo que lo que Ro debió haber hecho anoche lo hizo SmackDown. Es calentar el ambiente rumbo a TLC Pay Preview este domingo. Vamos a ver rápidamente lo que dicen algunos de nuestros fanáticos. Déjame ver qué dice por aquí. Roberto Santiago está con nosotros. Luis Orton, SmackDown 9 de 10. ¿Quién es David y el nombre no lo veo? Huguito, ¿quién te gusta más como campeona Becky Lynch? Charlotte o Asuka. Wow, ustedes saben que me gusta que sean ustedes los que opinen, pero sería necio de mi parte no aceptar que en este momento, aunque Asuka es tremenda, aunque la reina Charlotte y Asuka son favoritas mías, Becky está en una posición súper esterar de romper con barreras y de poder ser el evento esterar The Main Event al WrestleMania 35. Así que me excusan por dar mi opinión, me gusta que sean ustedes, pero yo creo que Becky ha demostrado su valor y todavía creo que nos falta porque nos dé mucho más. Roberto Santiago dice 9, no salió el ídolo, Carlos Alberto dice hoy fue un día de Rusev Day, Marco Martínez, dice Roberto Martínez, Lucha Libre, una pregunta, ¿qué creen ustedes? Es SmackDown Live el show de WWE actualmente, una buena pregunta, Javier y Michael, Willie y González, Asuka se la comió a palo limpio, es porque esa es la Asuka que deben permitir que se suelte completo en WWE. Eso es lo que no tenemos la oportunidad con Nakamura. Si a Nakamura lo sueltan al estilo del Rey de Strong Style, no hay quien le robe el show a Nakamura. Hoy vimos en ese pedacito de Asuka con el palo Kendo y en el cambio de llave con la reina y hay que darle un apunte tremendo, se fajaron duro de llave a llave, buena psicología. En un programa donde Daniel Bryan se enfrenta a la estrella de 205 Live, Mostafa, y aunque Mostafa no es tan conocido, nos dan una lucha tremenda. Creo que eso es sólido en el producto de la WWE y por eso yo los aplaudo hoy en lo que hicieron. Beatriz Salazar dice Becky no está lista. Ella en una entrevista recién le dijo que su nariz está fracturada. Ok, pero eso lo habíamos hablado ya. Pero si esta noche el doctor la dejó salir, significa que tiene luz verde. Entiende lo siguiente, seas tú Triple H o Shane o Vince McMahon. Usted no va a ir por encima del doctor y cuando el doctor te dice no subes, no subes, no importa si tú eres AJ Styles, Daniel Bryan o el que sea, porque esa es la manera que se evita tragedias o se trata de evitar las tragedias. ¿Qué más tenemos? tenemos por aquí Pérez Sandoval, Jeff Hardy, lo mejor, lo de Rusev Day, la victoria, la gente quiere ver ganar a Jeff Hardy. Lamentablemente, en medio de todo esto, ganan los técnicos, pero vemos como uno de los grandes tiene que ser vencido, Nakamura, para que gane los técnicos. Sabemos que alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder, pero cuando tú eres el campeón de los Estados Unidos y tú eres derrotado, wow, hay una falta de creatividad bárbara, pero aún así esta noche vamos a olvidarnos un poco de esto y concentrarnos en el gran show, en el gran rendimiento, en el gran espectáculo. Hay que ver los números, yo quiero ver los números al comienzo del programa y quiero ver, según se va acercando a donde va a aparecer, Becky the Man, cómo están los números de rating en Becky, porque eso significa contrato de más dinero, eso significa que recuerden que Fox, ya ustedes lo saben, que va a ser la dueña, la compañía de televisión dueña de lo que es SmackDown y de lo que es NXT y esto puede significar una diferencia de plata enorme para Becky the Man que para mí es importante que ella se beneficie de esto que está pasando porque el luchador o la luchadora no tienen larga vida en el ring, se puede acabar su carrera mañana y es importante que logre su contrato jugoso y lo de regalías y lo de regalías de mercancía porque en este momento hay que felicitar a la división de mujeres no tengo nada en contra de lo de Raw pero wow esto que se vio en SmackDown hoy de principio a fin me gustó dame tu comentario yo respeto los comentarios de ustedes hoy tenía que soltar esto hoy fue agradable ver los programas créanme hay programas de empresas que no voy a decir nombres pero en cinco minutos yo puedo ver un programa de una hora de una empresa de lucha porque es lo mismo es el robot de lucha libre es como que si el tiempo no se le tiene pero hoy era jugoso era ver algo muy pero muy muy bueno vamos con los comentarios de ustedes esto es SmackDown Report con Hugo Sabinovich el dios de Doña Mélida Marcos A. Colón Octavini el pastor la lucha femenina ha explotado en los últimos años a veces las luchas de las féminas son hasta mejores que la de los hombres Pastor Marcos de acuerdo con usted Edwin Alcántara Mendoza Becky is the man Juan Diego del cuadro si gana Asuka probablemente pase lo mismo con Nakamura debido a su idioma yo estoy en desacuerdo completo aunque soy el primero en educar a nuestros muchachos y muchachas que van a las grandes ligas de lucha libre en que inviertan en aprender el idioma en actuación y no solamente a los nuestros me recuerdo esta conversación que tuve con Edge con Christian y con otras estrellas que hoy son famosos fuera de la lucha libre usted tiene que educar a sus talentos el promotor o productor que solamente está en esto para hacer un billete él o ella y no cuida de lo que de lo que el destino te pone en tus manos wow y vuelvo a recalcar esto a través de mis años aún antes de ser pastor o evangelista el que me conoce sabe que Hugo Sabinovich lleva años y años ayudando a talentos que hoy o han sido ya estrellas grandes o son estrellas grandes y nunca ninguna de estas estrellas te puede decir que Hugo le cobró el booking fee o por programarlo el 10 o el 15% nunca lo he hecho nunca lo haré me gusta ayudar a los talentos ¿por qué? porque yo tuve la oportunidad de vivir mi sueño ¿y qué tú quieres a cambio de esto Hugo? solamente que él o ella haga lo mismo con otros para mí la ley de la vida es dejar huellas y es lo que también le digo a los promotores páguenle bien a los talentos a veces promotores se enojan conmigo porque dicen que les pago demasiado a los luchadores y yo estoy completamente visualizado en lo que son las tarifas de luchadores o luchadoras pero me gusta que en mis producciones pagarles lo que se merecen porque yo quiero que me den ese rendimiento en el ring que si son 15 minutos le den a la gente los mejores 15 minutos yo no quiero un cheque más por una noche yo quiero traer talentos que den lo mejor y esa es parte de lo que yo creo que está pasando en WWE hay garantías de luchadores que ganan 80 mil dólares al año solamente y lo que tú gastas en comidas las demás cosas cuando finaliza el año es un sacrificio no creas que todo lo que tú ves es tan grande como lo que dicen hay un sacrificio enorme cuando se dan estas noches como de Smackdown donde del comienzo al fin te dan un producto bueno tú dices esa es la WWE que yo me enamoré esa es la WWE donde yo pasé 17 años de mi vida esa es la WWE que cuando yo llegué como un chamaquito en los 70 a Estados Unidos y era el papá de Vince el dueño que era Worldwide Wrestling Federation esa es la empresa que yo me enamoré de esos villanos y el privilegio que tuve de estar allá y esta noche mirando el producto me gustó y aquellos que dicen Hugo tú siempre le estás tirando a Vince no, no, no yo te voy a hacer constructivo siempre y esta noche yo digo bravo bravo Vince bravo Triple H bravo Stephanie bravo Kevin Dunn y bravo a cada uno de los talentos un aplauso estas son las noches que WWE tiene que brindarle a su público y no hay excusas tienen los mejores talentos y ya ustedes saben que hay rumores de más contrataciones pero de que sirve tú tener todo el talento del mundo si no lo usas para que el público se beneficie de grandes shows ahora si que hay un buen ritmo hacia TLC este domingo y estamos esperando un pay per view tremendo que tu opinas si acabas de sintonizar y vives en Puerto Rico solo tienes que darle share comparte darle like y tu puedes ser el ganador o la ganadora de dos boletos para el evento CWA Christmas Showdown este fin de semana centro de convenciones desde un The Ex Badass Billy Gunn a un Bullet Club Maddie Skrull en Puerto Rico el campeón de la NWA el campeón CWA Star Roger una de las estelares Mecha Wolf contra el Mesías Bandera centro de convenciones este fin de semana CWA la empresa del pueblo Christmas Showdown todos a respaldar si tu quieres que en Puerto Rico se sigan presentando grandes carteleros hay que respaldar a Jerry que es el promotor el dueño de CWA a IWA que presenta Impacto Total Tour en enero en marzo soy el consultor de una empresa puertorriqueña que arranca en marzo miren yo se los dije que Misteriomanía iba a comenzar un montón de cosas muchos no me lo creyeron y miren lo que está pasando y seguimos hablando con Edwin Vázquez Ortega mi promotor y ya les dije que lo que fue Misteriomanía para el año que viene va a ser un sábado para la misma fecha más o menos y la cartera va a ser más grande más espectacular y queremos que se unan a nosotros la empresa que yo voy a ser el consultor que debuta en marzo Idola y Cédula por lo menos y Cédula eso es mi deseo que lo logremos pero va a ser algo brutal usted respalde a Idola respalde a Cédula vamos con comentarios de esta noche del Smackdown Live Show J. Rodríguez y la lucha de Mandy y Naomi para cuando buena pregunta Sebastián de la Vega quien escribe los comentarios de lucha libre online depende si tu ves arriba a veces dice Javier González a veces dice Michael Torres y Hugo Sabinovich mi socio Javier González se puede decir que el es el jefe número uno yo soy el socio Michael es el talento de nosotros es nuestro hombre fuerte es el que se faja es la nueva sangre de la juventud tenemos mucha confianza en él se faja durísimo lo queremos mucho y muy pero muy fuerte por ahí viene la rubia pasar rubia un saludo rapidito para la gente bendiciones yo soy la jefa número 3 que no me hagan ah y la rubia es peligrosa lo que pasa que ha estado recuperándose pero la rubia aunque ustedes no la escuchen está aquí cerca y este cuando hay que hacer un comentario o algo lo decimos y cuando hay que corregir un comentario lo decimos también Lucha Libre Online es la página de Facebook de Lucha Libre número uno en español en el mundo con más de 540 mil seguidores y en YouTube la de más crecimiento en Lucha Libre en YouTube Lucha Libre Online en YouTube con más de 180 mil y arrancamos en Instagram este año y nuestra meta es seguir reportando hacer cosas grandes y que tú tengas un lugar donde tu opinión sea la más importante vamos con más comentarios México en el house dice Lucha Libre Online Gustavo creo que dice Náveda quien más por aquí Juan Molina está con nosotros Zayda Cruz saludos de parte de Heriberto López y familia yo creo que ese era árbitro mi pana que era jefe de los bomberos si no me equivoco Heriberto si es él bendiciones Oscar Montana Pérez y Quique in the house Juan Lebrón está con nosotros Tony Hereida me encantó ver a Ricky Banderas Lucha Libre Online dice Perú in the house Brandon Alberto hola Hugo le doy 10 de 10 a Smackdown y quiero que ores y bendiga a mi prima Astrid Márquez la bendecimos a Astrid en el nombre poderoso de Jesús Seth Tablada el domingo gana de men saludos desde Honduras in the house dice Andrés Antiquera creo que dice me gusta la combinación entre 205 y Smackdown Live Julián Rodríguez este Samoa es tremendo después de una lucha tienes tiempo de hacer un directo estos muchachos son son tremendos Lucha Libre Online reporta Chile in the house quien más está con nosotros Miguel QM Daniel Bryan como Hill no funciona Hugo tu encuesta lo dijo mire yo nunca iré en contra de lo que mi corazón dice la encuesta yo lo respeto pero es es diferente tu observar algo como fanático y mirarlo como ex luchador como creativo como productor como promotor porque quizás ustedes lo ven en el momento le choca porque muchos están heridos de que el Yes Movement murió con esto pero siempre entiendan por qué la razón y habían que tomar medidas drásticas para cambiar el rumbo tanto de SmackDown y Raw que estaban por el piso hoy vieron como estafa de 205 Live que nadie lo conoce prácticamente de las otras marcas NXT es la que más gente conoce fuera de Raw y SmackDown y 205 Live y sin embargo con Daniel el rudo ustedes vieron el rendimiento quizás no les guste quizás la encuesta diga no funciona pero a la hora de la verdad vamos a seguir los números de rating y ustedes van a darse cuenta que muchas veces en la vida las empresas o los creativos o promotores o productores tendrán que tomar decisiones que aunque duelan hay que hacerlas hay que hacerlas en un momento dado cuando jovencito yo era Babyface con Chip Cherokee y éramos los luchadores que llenábamos los sitios del área oeste Carlos y Jovica contrataron la empresa contra empresa todavía está el sol y hoy es de los llenos más grandes que ha habido en el área este de Puerto Rico pero en un momento dado el papá de Vince se llevaba a Chip Cherokee para convertirlo en Steve King en White World Wrestling Federation y de momento Arturo Mendoza me dijo mira hay que hacer la traición se pudo haber sacado más millaje más dinero a la pareja de Chip Cherokee y Babyface pero el negocio exigía en ese momento un sacrificio y me convertí en rudo y eso fue un éxito también pero se pudo haber hecho más dinero conmigo como técnico pero hay veces que el fanático no va a entender las razones muchas veces ustedes van a estar en lo correcto pero solamente porque la encuesta te diga un número no necesariamente te dice todo lo que está pasando porque la encuesta no mide la situación donde estaba SmackDown la encuesta no mide exacto y hasta el futuro y el camino hacia donde van así que la encuesta te puede señalar lo que el cliente dice en ese momento pero la encuesta no te dice que tan profundo en lío está la marca y verdaderamente si tú analizas tanto Roy y SmackDown cada semana estaban bajando de rating y las entradas malísimas para los programas y esto lo de hoy lo de Daniel Bryan como un ejemplo como tapa sólido como terminaron las mujeres rumbo a TLC fantastic que hay que hacer cambios todavía yes de que Roy necesita un suero directo a las venas lo necesita y rápidamente por eso es que yo espero que lo que se haga con Lars Sullivan ayude al producto que lo necesite más vamos con más comentarios déjame ver Axel saludos de Colombia SmackDown está mejor porque no repite las mismas luchas cada semana Javier Espinosa dice Mostafa Lee está para cosas muy buenas gran luchador lucha libre online Colombia in the house quien más tenemos por aquí Saúl Rondón dice Becky Lee es la mejor y creo que puede dar una sorpresa en TLC yes my friend José Alberto Guzmán dice Aska va a ganar se armará un feudo entre Charlotte y Becky para el Royal Rumble a ver quién la gana Oscar García Jiménez te bendigo mi Mexican brother quien más tenemos por aquí Walter Deadman Hammerman saludos don papada los cachetes y la papada sí seguro que sí Chris Gabriel Salas Mostafa Lee versus Daniel Bryan versus AJ Styles sería genial soñar no cuesta nada no es que soñar no cuesta nada es que se puede dar pero hay que levantar la imagen de Mostafa porque ese es el punto muchas empresas no suben se quedan estancadas como pasó por años con Ring of Honor que de ahí salían estrellas para otras empresas hasta ahora que dio el salto la inversión grande y todo lo demás porque solamente piensan como la calidad de lucha en el ring pero no piensan en historia y en espectáculo y en el mundo de las empresas o mercadeo el balance tiene que llevar lucha tiene que llevar historia y personajes y hay que y hay que ir creando los ritmos necesarios para que el fanático se intrigue nuevos fanáticos entren vayan a los live events porque si solamente te lo ven en televisión pero cuando van a tu ciudad no van a comprar el producto o cuando tienen la oportunidad de verlo en un pay per view tampoco lo adquieren y solamente se convierten en fanáticos que te critican entonces esos fanáticos podrán decir que son fanáticos de lucha ellos lo podrán decir pero un verdadero fan y te voy a dar un ejemplo en el caso mío soy fanático de boxeo soy fanático de béisbol soy fanático de fútbol nfl del tenis pero nosotros tratamos entre mi itinerario de ir en persona y auspiciar eso ustedes ven que compro las camisetas de los diferentes de mis equipos invertir en mercancía y ¿por qué te digo esto? porque el fan tiene que amar el deporte o espectáculo que él dice ser fanático si solamente te conviertes en uno que critica si solamente te conviertes en uno que comienzas a odiar lo que tú dices amar si todo lo que tú vas a ver es los defectos entonces ya no eres un fanático te has convertido en lo que se llama en inglés un hater y caer en el renglón de ser un odioso es nada positivo y es lo que nosotros en Lucha Libre Online y nuestras páginas aliadas tratamos de hacer de sacarlos de esas frustraciones de que muchos y han tenido razón porque no se los ha tratado bien en los programas en las cartereras en vivo y yo estoy tratando con todos mis amigos de diferentes páginas de ir creando un nuevo ambiente por eso es que nadie lo creía en Puerto Rico que una empresa en su propio promo le iba a dar publicidad a la IDOLA y nadie pensó que el día de Misterio Manía con casa llena y con una inversión de miles y miles de dólares que Edwin Vázquez Ortega mi promotor la rubia de Hugo Sabinovich Resident Superstar iban a sacar promos de IDOLA iban a dejar que la historia de ellos se desarrollaran dentro de mi cartelera y que al final iba a haber una producción con video y todo donde salía Mecha Wolf las luces se prendían y aparecían cara a cara la voz de Hugo anunciaba la lucha salía la gráfica de IDOLA y presentábamos a Jerry el dueño y promotor y quiero decir que todo aquel que habló tanta basura se lo tuvo que tragar uno a uno y es lo importante dejar que las cosas pasen antes para hablando lo que usted no sabe y es la manera de pensar de este servidor en ser pro lucha libre que me molesta cuando las empresas hacen las cosas incorrectas que me molesta cuando los talentos hacen las cosas incorrectas que me molesta cuando los fanáticos en vez de ayudar a subir lo que hacen es que desprestigian el producto cuando el fanático teniendo la oportunidad de ayudar no lo hacen y están esperando y me molesta el que habla sin saber lo que está hablando eso lo dice la rubia desde allá no sé si lo escuchan no le molesta la gente que habla sin saber lo que están hablando vamos con más comentarios esto es Smackdown Smackdown Live aquí estamos ¿quién tenemos por aquí? Pedro Yamil Sánchez está viéndonos si es Hugo tiene que ser bueno Hugo Talledo no se te entiende Huguito dices que el show estuvo muy bueno pero por otro lado dices que hay una falta de creatividad no sé lo que tú no entiendes esta noche estuvo fabuloso y lo estamos aplaudiendo pero te estoy hablando de lo que está pasando en la empresa no estoy hablando de esta noche esta noche estuvo fabuloso todo pero esta noche el problema de W no es de una sola noche el problema de W ha venido ya por tiempo así que no creo que es difícil que me entiendas David Carrión el programa fue decente le pongo un 6 de 10 wow se merecía un poquito más Brandon Alberto saludes Astrid Astrid Márquez Marta bendícemela los bendecimos en el nombre de Jesús Jorge Huguito que mal esa batalla de rap era mejor delete wow quizás cuando la escribieron o la ensayaron quizás la vieron la vieron mejor yo no voy a meterme a criticarla voy a dejar que sean ustedes pero aún sea mala o no la lucha de Mustafa y Daniel Bryan lo de la historia de lo de lo de The Phenomenal One AJ Styles lo de el ángulo que sigue entre The Miz y Shane McMahon the best in the world sacándole millaje Miz aguantando la copa hubo intriga y de momento ver a Jeff Hardy ganar ya habíamos hablado no me gustó el hecho de que fuese el campeón de los Estados Unidos Nakamura el que perdiera pero un sello tremendo ver a Becky the man sentada no le pusieron audífonos para que hablara que hubiera sido muerte súbita para la imagen de ella pero verla de momento aguantar a palo limpio palos kendos muy bien aplicados sin miseria por parte de Asuka sobre la reina Charlotte que se lució wow su padre fue un grande el que lo hereda no lo hurta su hija lució tremenda o sea estamos hablando que se hace historia la primera vez que mujeres compiten en este tipo de combate y lo que nos presentaron hoy te abre el apetito para este domingo y les confieso que este domingo voy a estar deseoso de que llegue el evento y hacía tiempo que cubro los eventos pero no había como esa hambre por por verlo ese apetito por verlo ahora si les confieso que estoy deseoso que llegue el domingo nos debe WWE nos deben un pay per view bueno y yo creo que este domingo pinta Becky the man cuando salga prepárense yo creo que eso se va a venir abajo es un talento se ha hecho justicia con Becky the man vamos con otros comentarios de nuestra gente Adrián Gómez muy bien Smackdown desde su inicio hasta fin Becky Lynch más que lista para ti ELSI esa pregunta fue contestado quien más Carlos Graciel creo que dice no veo ya que solo saben hacer rellenos y luchas repetidas todas las semanas Smackdown es mejor Bismarck Ruelas a las divas las hacen ver como a las luchadoras tan así que a una de ellas Becky le ponen apodo The Man lucha pseudo extrema con pseudo lesiones yo creo que está demasiado extremo en tus críticas Roberto Santiago push push para el el oro de Smackdown Mandy Rose este Roberto Santiago de casualidad Roberto tú eres amigo de nuestro hombre de lucha libre online nuestro jovencito Michael Morales Torres porque entre ustedes dos no me sueltan a Mandy Rose Andres Antiquera Hugo el show estuvo bueno solo faltó Mandy oye la verdad que ustedes están tremendos con Mandy Rose Francisco o a Manny o a Manny o tengan a Hugo para que para que doble sea el mismo falta tú en los comentarios lucha libre online Shane 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 quien más Miguel Ángel Nieves está con nosotros a quien más tenemos por aquí Andres Nieves regresó mi Becky Demen Bismarck Ruelas porque repites tanto lo mismo ya tengo un crítico por aquí Daniel Hudson un team un team como NW o DX hace falta en W el problema es que para que tú vas a gastar energías en hacer este tipo de equipos si no hay una secuencia una creatividad para levantarlos entonces hay equipos pero no hay no hay seguimiento no hay continuidad yo creo que tienes razón hace falta y por lo menos te digo a la gente le gusta las facciones pero el fanático que ve WWE específicamente hablándote de WWE es un fanático que ha crecido viendo el producto y que lo que le molesta es que ya no es el mismo niño que comenzó y que ve que lo siguen tratando como niño y eso es lo que lo molesta que no hay un desarrollo a veces y lo creativo a veces se pierde pero hay noches como la de hoy donde tú tienes que decir bravo bravo fue fue tremendo leonardo restullo asca dijiste a palo a palo limpio dale que no soy yo freddy freddy saludos Juan Diego Martínez que pasó con el Miss y Shane si no me vi ese segmento saludos de Bogotá Colombia perdón es que siguen siguen la historia discúlpeme siguen la historia y lo que pasa y lo que pasa es que hay veces que hay confusión porque quieren tirar el ángulo hacia un lado y de momento como que no encaja nunca me gustó desde Arabia Saudita el hecho de que ganara Shane the best in the world siendo el hijo del dueño no me gustó están tratando de ver como enderezan esa historia dándole lógica me gusta porque es el Miss porque sé que hay calidad en Shane pero como nació la historia no no fue bueno y se les está haciendo difícil llevarla donde tienen que llevarla porque no funcionó al principio yo diría yo diría que no estoy bien yo diría que el noventa y pico de por ciento de los fanáticos no se comieron ese cuento de Shane ganar la la copa best in the world tampoco la mayoría les gustó el hecho de que se nombrara esa lucha sin que tuviera representación de otras empresas y y ya desde el comienzo fue difícil cómo la van a arreglar yo espero que lo hagan bien por lo menos en el Miss y en Shane en la parte de talentos hay enorme talento el asunto es que el desenlace apacigüe lo que nos disgustó del comienzo de la historia y es muy fuerte y vuelvo y repito muchas veces la gente no entiende un día Vince McMahon me dijo a mí Hugo la gente cree que porque yo soy el dueño me es fácil controlar todo esto y tú vas a averiguar en la vida cuando tú tengas éxito que lo que antes era algo así pequeño entre más grande se convierte lo que es el éxito es es más agotador tienes que volverte incansable y entonces tienes que seleccionar jefes de diferentes departamentos y entonces cada jefe tiene sus instrucciones pero son gente pensante y con eso hay buenos resultados y también hay malos resultados entonces cómo tú corriges situaciones donde son eventos en vivo muchas veces lo vas a corregir ya después que pasan y después que pasan traes otras situaciones negativas que vas a tardar ahora tres o cuatro semanas en enderezar una historia que ya debió haber terminado ahora tienes que enderezarla para luego terminarla y en un mundo como Dolly Dolly donde termina un pay-per-view y ya comienza otro donde estás contra el reloj con los contratos billonarios de NBC y con los de Fox y siempre les digo a ustedes podemos hablar y no estar de acuerdo con la parte creativa pero jamás yo te diré a ti que es un trabajo fácil y tener más de 250 luchadores contratados y cada uno de ellos con un personaje y entre los creativos hay hay gente que son buenos en historias de series de televisión de Hollywood o en películas o en documentales y hay suits que son ejecutivos grandes que han triunfado en ABC en NBC haciendo programas de series programas como The Voice y otros programas pero que no saben el gusto tuyo o el gusto mío y el que no entiende eso va a tardar mucho más no es que no lo van a entender pero en ese proceso vas a sentirte frustrado y eso es básicamente la parte de lo que pasa visualizaron lo de la copa como wow como los árabes están soltando millones de dólares ellos quieren ver que digan Arabia Saudita en el tiempo que estaba el lío grande que todavía sigue con el periodista asesinado The Best in the World Cup se va a discutir en nuestra tierra en Arabia Saudita y acuérdate que ellos a base de millones lo hacen todo y son dueños de tantas cosas en el mundo eso provoca el lío de The Best in the World y como ahora le dan un sentir a algo que no empezó bien que bueno que sea de Miss y sea de Shane así que con eso espero que me entiendan Saida Cruz dice bombero y árbitro siempre te recordamos muchas bendiciones wow que bueno que los pegué los quiero los bendigo gracias por ser parte de mi vida cada persona como ustedes han marcado mi vida y yo no sería quien soy sin el cariño sin el amor de ustedes en diferentes etapas de mi vida esa fue la persona que con la rubia fuimos a un sitio de unas amistades no sé si era en una área de la montaña Morobio o algo antes de una cartelera de lucha y habían cocinado a un arroz blanco con aguacate y todo estaba bien hasta que de momento la rubia se sentó conmigo y se enteró que era conejo guisado y la rubia tú le matas a un conejo y eres un asesino y dijo la rubia asesinos han matado a un conejo así que imagínense si no los recuerdo gracias a cada uno de ustedes en todas partes del mundo por el cariño y los amo y los bendigo mi primo Hugo Freire watching in the house niño hermoso el mejor chofer de taxis de New York City José Chino Martínez Atangan Oguito de la República Dominicana ya no queremos a Daniel Bryan que Brock Lesnar vuelva a darle su golpe suplex City Enrique Batista hola Hugo hoy 10 de 10 espero que Aska gane Rodríguez Ángel Félix Becky perdió el título Hugo Bismarck Ruelas The Man lo otro no es necesario eso no tiene nada que ver con sexo tiene que ver con cuando tú eres tan brava que puedes decir The Man significa que no juzgas el sexo sino que estás estás clasificando su bravura y si lo ves en un contexto sexual tienes problemas no no y es The Man porque se enfrenta a cualquiera sin miedo sin miedo y el que tiene miedo que se compre un perro Jorge Luis Vas Armas saludos Rubias escucha tu voz que grato que grato sentido y deseamos que tengas pronta recuperación entonces Jesús Ortiz si si va para Wrestlemania Triple H versus Batista es pregunta lo que se había dicho y estaremos chequeando era que Batista y Undertaker iban a ser exaltados al Salón de la Fama y que su última lucha sería el Resumea 35 de ahí se ha aguantado los lo que se estaba hablando tan pronto tengamos más información te lo decimos yo nunca quiero inventarme nada una de las cosas que me gusta de Javier mi socio Javier González de Michael Morales Torres es que wow hacen un trabajo extensivo de esto es lo que se está hablando se espera verificar muchas veces llamo a algunos de mis compañeros luchadores para chequear porque no me gusta desarrollar algo solamente por ganar un like tuyo no me gusta tampoco llamar a luchadores que están en WLI que son amigos míos o amigas mías porque me gusta que mi amistad mi hermandad tenga que ver con un amor genuino no porque necesito para Lucha Libre Online una información pero que bueno que hemos crecido tanto juntos en Lucha Libre Online que muchas de las empresas entienden que somos un vehículo positivo para ellos y que aquí nosotros no pautamos nada a nadie no le cobramos nada a nadie estamos es apasionados por la lucha libre y lo que queremos es simplemente que tú te enamores más de la lucha libre y ayudar a las empresas a subir y abrirles puertas a los talentos nuevos también y que se desarrollen quien más tenemos por aquí Saúl Rondón dice Smackdown se llevó a Raw quien más tenemos por aquí Julito Sueldo saludos desde Argentina che te bendigo Brian Sánchez Sánchez Hugo no puedo no pude ver todo en Smackdown pero logré logré ver la lucha de Asuka y Charlotte y fue una lucha y fue una lucha que le doy 10 y no eres el único mi pana Giovanni Javier está con nosotros Giovanni Nero Hardy dice saludos quien más Jody Chacón algún día regresarás a WWE nosotros nunca decimos nunca las puertas están abiertas allá en este momento se necesitaría un tremendo negocio de ambas partes un buen negocio es el que te conviene a ti y a la persona que te propone el negocio en lo que estoy haciendo en este momento estoy enamorado de lo que hago hago lucha libre online hago youtube de lucha libre online estoy ayudando empresas a levantarse wow estamos miren lo que pasó miren lo que pasó en Puerto Rico la gente decía que no se podía hacer y se hizo América del Sur está levantado de nuevo desde que nosotros le metimos manos a Chile pronto arranca de nuevo la empresa que yo soy padrino Imperio Lucha pronto arrancamos en Chile de nuevo estamos con GW en Panamá arrancando en el 2019 y ya ayudando a levantar las negociaciones para allá hay un montón de cosas lo de Puerto Rico ustedes vieron IWA nace de nuevo dentro de Misteriomanía CWA Christmas Showdown este fin de semana se le dio la publicidad en el show y estamos aquí hablando de ellos soy el consultor contratado por una empresa nueva que comienza en marzo lo que yo te digo lo cumplo puertas abiertas con Dolio Lee están abiertas pero tendría que ser algo que convenga a ellos y a nosotros en este momento la negociación que tengo con Space TV que estoy contratado me lleva a ir estuvimos en Bogotá Colombia sobre 8000 fanáticos en una arena nueva Movistar lo transmitimos en vivo y ver la alegría de la gente de Colombia ver lo que estamos haciendo semanalmente a través de Space TV es una revolución en los países latinoamericanos lo que está pasando con ese programa de lucha lo que hacemos en Twitch o sea que sigo activo pero nunca he dicho que no pero en este momento estoy contentísimo con mi familia de AAA el creativo principal Conan me llevo bien con él puedo hablar podemos intercambiar ideas con la gerencia con los dueños puedo en cualquier momento escribirles mis sugerencias soy parte de la familia mi equipo de producción wow tenemos un equipo brutal gente profesional pero algo si usted no ha visto un programa de Space TV que hace Guillén y este usted tiene que chequearle la programación es de hora y media y está está brutal no porque yo lo hago sino porque el concepto de acción de acción está tremendo y así que contestándote la pregunta nunca digas no siempre mantén tus oídos abiertos pero se tendría que ser una negociación muy pero muy buena y entiéndase que no todo es dinero sino que ustedes saben que mi mi compromiso principal soy soy pastor con Diana somos evangelistas tenemos bajo nuestro cargo pastores y otras iglesias y hay un corazón grande para los jóvenes para los matrimonios así que estoy comprometido también en todo esto así que para mí es muy importante compartir con ustedes lucha libre online es tremendo si yo llego a firmar un contrato con Dolly Lee te voy a decir lo primero que Vince va a hacer y me va a sentar lo primero es que va a pedirme exclusividad de que pueda hacer algunas cosas con lucha libre online pero ya no podría hacer lo que estoy haciendo ahora porque él me daría un contrato exclusivo y me pagaría un montón de dinero porque nunca te voy a protestar en cuanto Vince siempre negoció yo nunca tuve que pelear por el dinero con Vince Vince siempre me dio lo que lo que bueno muy buenos contratos pero lo primero que haría Vince es decirme no puedes estar en lucha libre online y entonces me va a limitar las empresas que yo puedo ayudar claro yo negociaría que me dé la oportunidad de ayudar a las empresas que ya estoy comprometido pero no podría ayudar a todas las empresas que estoy ayudando en este momento así que todo en la vida tiene decisiones y yo en este momento estoy disfrutando de hacer las cosas correctas imagínate si yo no hubiera hecho con Edwin Vázquez Ortega con Wrestling Superstar con La Rubia lo de Misterio Manía donde estaría la lucha en estos momentos quien hubiera ayudado a Idolo A o a C-Dolo A a darle más auge en la vida hay que tomar decisiones y yo quiero levantar la lucha libre sigo insistiendo no sé cuánto tiempo me queda activo en la lucha libre Dios es el que dispone si papá Dios pone en mi corazón que me retire mañana me retiro mañana porque ya yo no mando manda Jesús en mi vida y sabemos Diana y yo que aún en medio de tormentas en medio de obstáculos grandes nuestro jefe es Jesús y si Jesús me dice hasta aquí te quiero en la lucha libre ya mañana me voy yo no tengo problema porque mi vida es Jesús y la lucha libre los que me siguen saben que la lucha libre es parte de mi ministerio y que tocamos tantas vidas con esto y que me gusta hacer esto y sigo apasionado por esto vamos con quien está oh mi compadre Eddie Hernandez te amamos compadre amamos a mi ahijado que está hecho una estrella en todo lo que se propone saludos a mi comadre Sara y a ti los bendigo espero pronto poder estar con ustedes allá en Miami Eddie A. Díaz también está con nosotros Darko Gold Catenasi Huguito cuando regresan John Cena y Nikki Bella se echan mucho de menos las velas amenazaron que regresarían y regresarían para acabar John Cena si regresa regresa para un evento especial está tan metido en comerciales en películas le está yendo tan bien y cuando tú comienzas a generar el dinero que tú generas hay un comercial donde él es la voz de un elefante de unas cosas de maní o algo que eso le deja millones a eso tú le sumas una película que se está estrenando él y ahora creo que se llama Bumblebee mira los cheques comienzan a llegar y son millones tras millones tú llegas un momento donde tú dices espérate si que me den un suplex si que tengan que operarme por la garganta hasta el cuello arriesgar mi cuello de nuevo puedo hacer esto yo no creo que él diga nunca más a la lucha pero creo que John Cena ha llegado a un momento donde es como The Rock en el sentido que van a venir a ayudar a Dolores pero no van a llegar por el dinero porque ya tienen dinero van a llegar porque su gratitud o sea que aman y respetan a su fanático y a lo que los levantó a llegar a la posición o sea nunca te olvides de quién te ayudó a llegar y quiénes fueron los que te levantaron nunca te olvides de eso Freddy Hugo Freddy es que ni tú ni yo somos el asunto es cómo encontrar el medium o el punto donde podamos hacerlo bien tú sabes es la ley es la ley de la es la ley de la vida quien más tenemos por aquí Álvaro Cárdenas Chávez wow hacía tiempo que no veía Álvaro Álvaro te bendecimos seguro que sí y Álvaro es testigo de que a veces las cosas parecen de una manera Álvaro es de esos que se enojan por noticias de que hablaban de que si Hugo estaba haciendo esto o lo otro y yo nunca dije ni una palabra y de momento imagino que Álvaro no sabe ni ni qué decir porque de momento vio que Diana y Hugo ayudaron a ídolo a y ayudaron a cédula esto se llama estrategia y esto se llama ser una persona honrada una persona de palabra que donde no hay egoísmo que tu éxito es mi éxito y que y que no y que competimos pero que no no somos enemigos somos parte de una misma familia yes Adrián Gómez dice hola Guito muy bien Smackdown desde su inicio hasta su final ok y quién más Israel Santiago está con con nosotros Wilfred Willis Ortiz está con nosotros Eddie Díaz Smackdown se la comió y venció a Ro eh quién más tenemos por aquí vamos a ver eh José A López Marcano saludos Hugo Gustavo Aragón saludos Hugo y Rubia bendiciones Mauricio de Centauro Hugo qué opinas de Drew como posible futuro de la casa y con Seth Rollins llevando el peso eh ya Seth lo había dicho tenemos que crecer dijo Seth al roster para que no necesitemos traer a The Rock o de nuevo que regrese Shawn Michaels eh que nosotros hagamos el trabajo de nuevo ya lo había dicho Seth Rollins eh de Drew 100% de acuerdo he is ready Drew McIntyre es el tipo en este momento hay que darle eh el hashtag push a Drew porque no solamente es W en ciertas partes es eh Europa con él va a ser lleno completo y eh todo lo que tiene que ver con con Norteamérica y lo y nuestros fanáticos lo han visto crecer y es de los pocos que han admitido mira cuando me despidió dijo Drew McIntyre cuando me despidió eh WWE dijo Drew sentí eh tristeza pero la misma vez yo juré dijo Drew McIntyre que este día jamás se me olvidaría y que este despido me llevaría a superarme que bueno por hombres y mujeres que en los momentos más difíciles de nuestras vidas eh en vez de sentarnos en una esquina en una cueva a llorar usted diga como dijo Drew McIntyre este día jamás se me olvidará porque voy a superarme y este es el reto que yo le hago a todo luchador a todo fanático a todo promotor a todo productor a todo escritor hay que superarnos especialmente si usted es latino basta ya de hacer tonterías que en nada favorece basta ya de traer a un país a un luchador o a dos y creer que ya eso lo hace una empresa no si la base de esa empresa no mejora si no hay crecimiento en los talentos siempre vas a hacer esa misma empresa y hay empresas que llevan tantos años en lo mismo porque no aprenden y esa esa es la lección cuando a mí me contratan para ser consultor de empresa es primero eh arrancarle de raíz toda maldición de conducta negativa chismes dimes y diretes egos falta de respeto y estar 20 años atrás o creer que todo se resuelve con lucha de llaves y creer que si somos eh lucha lucha eh vamos a llenar los sitios y después descubres que eh es muy buena la lucha pero tiene que ser un balance entre el espectáculo entre crear la imagen de tu luchador en las gráficas en levantar tu página en crear buenos viñetes en videos y como respetas al público de que te sirve tener los mejores luchadores en el ring si no desarrollas la empresa si nadie sabe eh quien tienes es como el caso de NXT que tu ves los triunfos de la empresa en 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 los shows grandes eh eh pero lo que la gente no le dicen es que eh fuera de esos shows grandes de NXT hay lugares donde meten 900 personas mil personas no es que no sean buenos es que WWE falló en crearles una ventana de publicidad lo mismo con 205 Vince dice yo no sé ni por qué les estoy pagando porque no los puedo utilizar porque si hace un show de ellos no meten ni una persona es un fracaso ¿por qué? porque no tienen una vitrina grande ni hubo desarrollos correctos para hacerlo y entonces si a esa altura hay esos errores imagínate una altura donde estamos limitados económicamente eh lo dije y lo repito si yo tengo un inversionista que ponga 4 o 5 millones de dólares yo puedo contratar a un CM Punk y ya lo he dicho aquí en escrito y yo te puedo hacer 3 o 4 shows llenos en diferentes partes del mundo porque ese es mi trabajo yo sé desarrollarlo pero donde quiera que yo voy siempre llevo a mis entrenadores para que cambien lo negativo del talento local y les enseñen a ser luchadores esa es la parte clave de todo de todo esto ¿qué más tenemos por aquí? Julio Rodríguez buenas noches déjame ver como que hora como que hora ok tengo que descansar la voz tan pronto termine esto quédate en sintonía para que te enteres quién se ganó los dos boletos para CWA o CWA Christmas Showdown este fin de semana centro de convenciones 10 años de historia la cartera más grande en la compañía del pueblo la empresa del pueblo CWA Christmas Showdown de DX Billy Gunn del Bullet Club Maddie's Girl las estelares desde un Star Roger un Mecha Wolf contra el Mesías me hubiera gustado yo haber tenido el tiempo de desarrollar más la publicidad de esta empresa cuando vayas te vas a enterar de cosas que tú ni sabías que estaban para presentarse en esta cartelera están tirando la casa por la ventana respalda a Yeti a sus muchachos CWA Christmas Showdown va a coronar la primera campeona de la empresa y tiene a la hija de Tully Blanchard en la lucha tiene una mascarada puertorriqueña que triunfa en México el nombre perdónenme se me se me olvida porque no trabaja con nosotros sino con el Consejo Mundial de lucha buenísima luchadora así que estamos viendo este fin de semana el trabajo arduo de 10 años en CWA llegar a su realidad y nosotros en Lucha Libre Online y en nuestras 26 páginas aliadas lo respaldamos queremos su triunfo así que tan pronto termine uno de ustedes se va a ganar dos boletos para ese espectáculo de CWA Christmas Showdown centro de convenciones área metropolitana imagínate un Marty's Girl estamos hablando de Bullet Club estrella de New Japan Pro Wrestling de DX Badass Billy Gunn en una misma cartelera un combate que todos querían ver Mecha Wolf contra el Mesías Star Roger para mí uno de los mejores luchadores puertorriqueños se lo dije al señor Carlos Colón hace tiempo es una lástima que no tuve la oportunidad de de impulsarlo porque ya no estaba yo estaba allá con Dolly Dolly pero es un talento tremendo está en su mejor momento quiero utilizarlo en mis producciones y tú tienes la oportunidad de verlo este fin de semana en el centro de convenciones defendiendo su título de más largo reinado en la cédula contra Justin otro muchacho joven que está subiendo de arriba abajo una tremenda cartelera IWA presenta Impacto Total Tour tres días que marca la historia Rey González será parte de IWA Impacto Total Tour la estrella de WWC fue estrella de IWA uno de se recuerdan cuando yo decía ahí está el nene de las nenas Rey González Rey González parte de IWA Impacto Total Tour estoy chequeando mi fecha para ver si puedo unirme y estar ahí esos tres días con ustedes y firmarle autógrafos y estar con ustedes en el Miran Grit y ser parte de la historia y recuerda que en marzo fui contratado para ser el consultor de una empresa puertorriqueña high class con tremendos creativos y que van a hacer las cosas bien pronto detalles es en marzo así que lo que lo prometí lo estoy cumpliendo Misterio Manía un éxito se le dio luz a IWA luz a CWA te di la noticia de la empresa que debuta en marzo y te he dicho ya que Dios mediante el año que viene para la misma fecha de Misterio Manía pero sábado vamos a tener una cartera más grande con escenografía como te gustó mejor todavía ya estoy desarrollando ideas y quiero que se unan a nosotros CWA que se una IWA obviamente Wrestling Superstar mi promotor Edwin Vázquez Ortega y la empresa nueva de la cual yo voy a ser consultor claro no es obligación no tengo que hablar con ellos pero ese es mi corazón y que hagamos un super show que se hable desde Australia Japón Estados Unidos México como lo hicimos con Misterio Manía pero 80 veces más grande a nivel mundial esos son los planes soy un hombre de palabras un hombre que cumple lo que lo que lo que dice mi gente en México voy a estar haciendo Twitch en vivo el 25 de diciembre en México pronto más detalles esto es una locura pero así son así es la vida de la gente de la lucha libre estaremos haciendo lucha libre en vivo estaré viajando el 24 pero el 25 será en vivo por Twitch desde México pronto más detalles a la venta del libro atanga la rin de tentaciones no porque yo lo escribí si te gusta la lucha libre yo te llevo te narro te hago que tú te metas al rin conmigo te llevo a la privacidad de una conversación con Vince McMahon a los secretos de Triple H de Stephanie pero no no chismes baratos sino la pasión que los envuelve o sea algo con dignidad con respeto y te hablo del niño de 5 años que se enamoró de la lucha pero que a la misma vez se topó con el crimen con las drogas y es el ring de tentaciones de Hugo Sabinovich cómpralo es un libro tremendo donde también te hablo del día que me encontré con Jesús en una cárcel fría de Connecticut los bendigo me habían dicho que me callara la boca que descansara pero estoy comprometido con ustedes así que ahora sí que voy a cortar tan pronto me retire va a salir el ganador o la ganadora de los dos boletos para Christmas Showdown si la garganta me aguanta venimos mañana con Criaturas de la Noche con algo especial sobre rumbo a TLC y otras noticias lo que está pasando con los Young Bucks con Cody Rhodes el dueño millonario de un equipo de fútbol que viene con todo todo lo que está pasando así que Dios me los bendice no se rindan aún en medio de los retos más grandes yo voy a ti tú no naciste para ser un derrotado tú naciste para ser un campeón una campeona tú vales mucho no te rindas lo mejor está por venir y te bendigo en el nombre de Jesús a Tóngana dímelo Carlitos por poquitá chau